Hoy presentamos la importancia de las reglas gramaticales. El director general de un banco se preocupaba por un joven director estrella que después de un periodo de trabajar junto a él sin parar nunca, ni siquiera para almorzar, empieza a ausentarse al mediodía, justamente a la hora de la comida. Entonces el director general llama al detective privado del banco y le dice, quiero que siga López durante una semana completa, no vaya a ser que ande en algo sucio o turbio. El detective cumple con el cometido, vuelve después de una semana y le informa al gerente del banco. Señor, López sale normalmente al mediodía, toma su coche, va a su casa a almorzar, luego se acuesta con su mujer, se fuma uno de sus excelentes habanos de Cuba y regresa a trabajar. Qué bueno que me lo informa. No hay nada de qué preocuparnos con el señor López. Yo sabía que él no me iba a fallar. En eso el detective le dice, señor, ¿me permite que por única vez le hable de tú, en lugar de usted? Sí, dígame. Bueno. López sale normalmente al mediodía, toma tu coche, se va a tu casa a almorzar, luego se acuesta con tu esposa, se fuma uno de tus excelentes habanos y luego regresa a trabajar. Ahí está la importancia de las reglas gramaticales en esta vida. No es lo mismo hablar de tú, que hablar de usted. Gracias.